Hey que onda chavos y chavas aquí traiéndoles este nuevo video tutorial para tener monedas infinitas y aumentar tu record en este juego muy entretenido que es el de Fernanfloo Bueno yo soy Lisbeth, comenzamos con el video Bien en este caso vamos a necesitar esta aplicación que es Spiceplorer En esta ocasión la tengo en la versión Pro Y desafortunadamente tenemos que tener nuestro dispositivo previamente rooteado Así es chicos sin root no nos va a servir este hack Y si no eres usuario root y jamás piensas hacerlo te recomiendo que cheques el canal ya que apenas subí un video de esta aplicación que es Lucky Patcher Que sirve para lo mismo para hackear aplicaciones pero lo bueno es que sirve para usuarios que no son root Así que es muy buena aplicación si no piensas hackear, perdón si no piensas rootear tu celular jamás Es muy buena y he llegado a hackear todos estos juegos y aplicaciones que están en esta carpeta Bien dejando atrás eso nos vamos a concentrar en hackear el juego de Fernanfloo para tener monedas infinitas y aumentar nuestro record Lo primero que voy a hacer es entrar al juego para que puedan observar cuánto tengo de record y cuánto es mi dinero Como ven mi record es de 10 y mi dinero son 500 Nos vamos a salir e irnos a la aplicación que es Fire Explorer Que recuerden en la descripción dejaré el link para que puedan obtenerla en esta versión que es la pro Aquí es necesario tener activada esto que dice explorador root Es muy necesario Le damos en homepage, dispositivo, data Y aquí buscamos el nombre de nuestra aplicación que en este caso es Fernanfloo Bien necesitamos abrir esta carpeta Para diferenciarla de esta ya que casi empiezan igual o casi es lo mismo Lo único diferente es que esta que tengo seleccionada termina con un guión Así que la del guión no vamos a abrir, necesitamos abrir la que no tiene guión Aquí vamos a entrar en la carpeta que dice app data Y aquí vamos a abrir este archivo como texto Y nos van a salir todas estas letras Pero aquí lo único que nos importa es donde diga coins y high score Le damos a escribir y en coins De los 500 lo aumentaré mucho 0 Y en high score pasaré de 10 A ser mayor mi high score Mi record Y aquí ya lo modifique Nada más le damos a salir Y aquí nos va a pedir guardar Le damos a dar obviamente que si Y ahora si vamos a entrar a la aplicación Esperamos un momento que carguen Recuerden mis monedas eran 500 Y mi mayor record era de 10 Como ven ya subieron Pasé de 500 Hace mucho más Podemos A tener muchas más monedas Y son infinitas porque si se nos llegan a acabar Podemos otra vez aplicar esto Y volverlas a subir Y volverlas a subir Bien le voy a dar en seleccionar Voy a dejar que me maten Y como ven mi record Maldita publicidad Mi record era 10 Ahora es mi record infinito Puedo aumentarle los 0 que yo quiera Y esto sería todo chavos Espero que les haya gustado Este video de como poder hackear la aplicación El juego más bien dicho de Fernanfloo Súper fácil como vieron en pocos minutos Y bueno si te gustó dale like Y si tienes alguna duda Coméntala que nosotros te responderemos Yo soy Lisbeth Nos vemos